Música Puedes pensar que estoy loco Nunca entenderás esta locura Aquí en la tierra queda ya muy poco Solo en el cielo brilla la ternura Vivir un poco más no es pedir mucho Y si tú me ayudas, solo concedirlo Escucha este mensaje, por favor Es un mensaje lleno de amor A cambio yo podré darte calor En este invierno frío sin amor En esos tiempos ahora tan crueles Solo tus ojos son a un vergelé Hay algo en mí que está muriendo Y necesito revivir de nuevo Por eso pido vengas sonriendo Me des un beso y nos amemos Y me doy cuenta de que estoy Y nos hace un beso y nos ame Gracias por ver el video.